Música Unidos por la conservación de los chanchos de monte, desde el 13 de octubre del año pasado los guardaparques de la Reserva Forestal Golfo Dulce en la zona sur y los miembros del Comité de Monitoreo Biológico Comunitario Rancho Quemado han patrullado durante 78 días. Música Durante este tiempo invirtieron más de 2.500 horas en la protección de una manada de chanchos de monte. Música Solo mediante el trabajo conjunto entre las comunidades y las instituciones logran evitar la extinción de esta bella e importante especie. Música 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 Música